Gordo, pero con buenos sentimientos, mi gallo, pues al chile que piense que soy un pendejo, ¿o qué? ¡Qué parrocks! ¿Qué transa, banda? Pues nada, un mismo nuevo video aquí en su canal, Miguel Locón 69 Y pues, y pues, y pues nada gente, hoy va a ser un video muy bonito, muy chingón, muy perrote, muy terrorífico Porque estamos en noviembre, hoy exactamente es este, primero de noviembre Estoy, vamos a pedir dulces con mis niños, bueno, vamos a ir mi señora, mi mamá, este, yo, este, pues nada más, ¿no? A lo mejor va mi hermana, pero yo creo que no va mucho tiempo Y pues, les voy a enseñar cómo lo vamos a disfrazar, ahorita estoy bien fachoso, ¿no? Estoy bien, siempre, estoy bien fachoso Ahorita les voy a enseñar cómo voy a pintar de pene No, pues nada, voy a enseñarles los, los, este, los chidos que vea por ahí Los chidos que va por ahí Les voy a enseñar qué tantos dulces, este, recolectando mis hijos Qué tantos dulces recolecté yo, porque yo también voy a pedir, pues como de que no Y pues nada, mi gente, espero que les guste Suscribiros al canal Miguel Locón 69 Y, este, pues nada, este, no sé No sé si subo este video primero O subo el de rulo O es que ahí les va Si subo este video primero, yo les voy a decir Oye, pero no hubieras grabado con el rulo Pues sí, grabé un video con rulo, pero que se creen Que el pinche copyright no me deja subirlo No entiendo por qué Si ya le puse una canción de YouTube Studio Ya le quité, no, bueno, muchas cosas Y no me dejan subirlo, no puedo monetizar ese video Pero bueno, mi gente, este, ahorita Me van a ver si es todo fachoso, véanme, todo fachoso Todo fachoso, y ahorita el poder de visión Van a ver más, todo fachoso, ¿no? Vale, en 5, 4 3, 2, 1 Y ahí va el cambio Ahí está, mi gente Venimos a hablar del Guasón Guasón Patrio Era Guasón Patrio Y pues nada, mi gente Ahora sí les pongo en contexto Háganle cuenta que entre los vecinos Hicieron como una, no recolecta Pero hicieron como una tipo junta Y dijeron, pues saben qué, mi gente Este, hay que dar dulces a los morros Porque aquí los dulces se piden el 2 de octubre No el primero En todos lados se pide el primero Por aquí, los dan el 2 de octubre Y pues hicieron una juntita Acá volvamos, este, a dar dulces Y acá Y pues dieron dulces de varias cositas Y pues ahorita, pues vamos hasta recorrer Ahorita no hay nada de gente Ahorita les voy a enseñar Ahorita, pues están desde la otra calle Los morros Ahorita vamos a enseñarles De qué tantos morros hay Y qué tantos dulces van, ¿no? Ahorita les enseño de qué están mis chavos Porque luego luego se vieron dulces Y se fueron allá Vienen aquí a grabar solo Y ahorita les muestro De qué viene desfazado mi hijo Y de qué viene desfazada mi hija Y pues sí, vamos a ir a Chalco Ya me dijeron que sí Vamos a ir a Chalco Vamos a ir a pedir la dulce, la dulce Y pues cama a la banda Vamos a seguirlos Porque se echaron a correr para allá Los veo Y por fin los encontré a los señores Vean Ese es mi chavo ¿De qué vienes hijo? De ¿De qué? De Chucky De Chucky Eso, eso, eso ¿Tú de qué vienes? De Malévola Maléfica Maléfica ¿Y tú güey? El calamar El calamar Mira Y bueno mi gente Ahora sí vamos a empezar Ahorita vamos a pedir dulces en la calle Este Y pues nada Ahorita les voy a enseñar Cómo Pues qué tanta gente hay, ¿no? Más o menos Y pues van a ver Y pues vámonos a pedir Y pues ya vieron mi gente Que este Se iba a hacer como un Pues entre todos los vecinos Del cantón de mi Por aquí ven mis tíos Pero un tío mío Entre todos Dijeron que hicieran este Bueno que dieran Todos los dulces Y pues mi mamá Puso igual dulces Y así es recorrido Bueno Hay varios Disfraces buenos Y hay otros que no Y pues el guasón Está rifando, ¿eh? No he pedido ni un dulce Porque Estoy cargando a la bebé Porque mi señora Está pidiendo dulces Con mi hija Yo estoy con la bebé Y con mi hijo El de Chucky El de Chucky El de Chucky Está ahí, está ahí viene Y pues vamos Vamos a seguir pidiendo dulces A ver cuántos juntan A lo mejor vamos Para Chalco A ver disfraces más chidos A lo mejor Es que es pesado Con las bebés Pero más seguro sí Vamos a Chalco A pedir más dulces Y pues bueno Ahorita vamos a ver A ver dónde más vamos Es que están andando Por casas Donde que gritan Aquí hay dulces Aquí hay dulces Y todos echan a correr Si nos den una casa Y pues cámara Vamos a seguir pidiendo dulces Vean Ahora están andando allá Y ahorita se van a venir Toda la raza Para acá Ahí está andando la jefa Ahí vamos a dar dulces nosotros Pero ahorita Están allá Y no más hay un chingo De murritos, ¿eh? Sí está Hay variedad Ahorita A ver Ojalá y si Voy a Machalco Es que es muy detallosa Por los niños Y más como está Como está este El frío Pero pues ojalá y si Sus cámaras Vámonos a seguir pidiendo Ahí está mi puto Ahí está mi chamita Yo creo que sea un chingo de morros Vean, vean Y pues mi gente Estamos en otro día Ayer ya no pude grabar más cosas Porque estaba haciendo frío Para la niña Y estaba haciendo frío Para los morros Y mejor nos fuimos al cantón Pero ahorita vamos a recorrer Aquí todo Tlamonalco Vamos a ver Qué tantos dulces hay Y hoy no me pinté Nada más fue ayer Hoy ya no Hoy ya no estoy pintado Hoy normal Me puse la misma ropa Pero estoy ahora sin pintar Y pues ahorita vamos para Pues no sé a dónde vamos Es que aquí está raro Porque aquí en los negocios Dan dulces el 2 Y este Allá Daba el 1 El dulce es el 1 Y pues mi gente Ahora vamos a ver qué show Qué agarramos Y ahí va el chavo Ya le di unas palomitas Y pues dicen que es un poco temprano Antes son las 5 Pero pues ya A ver qué agarramos Y ahorita vamos a ir Este Pues no sé ni para dónde Ahora vamos a ver qué encontramos Ojalá y encontremos Este Algún disfragido Para grabarlo Unas fotitos Y pues cámara banda Pues mi gente Ya está oscureciendo Ya están pidiendo más Ya se ven un poco más de niños Mira ahí hay Ahí hay unos Y pues ya se ven un poco más De movimiento los morritos Y ahorita vamos a ir para allá Bueno para allá derecho A ver qué tantos morros hay Ojalá se hagan más morros Te digo que sí Pero bueno Vámonos para allá El monstruo Ay Dios Todo El único De todos Que hemos Pues mi gente De todo el recorrido Que hemos dado Es el único Disfraz Que se ve que está más elaborado Y pues ya pasamos Como unas 15 locales Pero pues de acá Si no hay mucha gente Esconde que No hay mucha gente Hay más gente Siento que hay más gente En el Tlamanalco Pero pues Ahora estamos a ver Si vamos a Tlamanalco o no Es como tenemos a la bebé Y así en un poco de aire Nos da cosa Pero bueno Seguimos en el recorrido Mira Ya te dieron juguete ¿Verdad? A mí me dieron A mí me dieron Un celular No tía Cientos Vamos A ti que te dieron Un gallo Un gallo Y pues bueno Mira Puro la chitiza La chitiza Para la película Roto Ajá Pues cámara banda Vamos en camino A ver A donde nos lleva el destino Hasta rimó Sale papis Ay No me vas a llevar Bueno Encontramos otro Caminando Encontramos a otro Disfraz más o menos Chido ¿No? Cámara Vamos Siguiendo caminando Mira Llegaron los calamares Mira Salió el horcado La horcada El Don Guasón Don Guasón ¡Para! ¡Para! ¡Qué bobo, eh! Salió la caravanota Papá Salió la caravanota Mira Mira Pasa chido este carro Mira el otro Está enchangüenzado Está enchangüenzado Mira 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 ¡Payazo, payaso! ¡Ale, payaso! ¡Ale, payaso! ¡Ale, payaso! ¡Ale, payaso! Vamos a estar regresando Mi gente Vamos viendo Para que los grabara Vamos de regreso Y ya vamos Para Telamonalco Ahorita ya les grabo A ver ¿Qué más hay en Telamonalco? ¿Se ve que va a estar bueno? ¿Se ve que va a estar bueno el business? Ahorita vamos a ir Para Telamonalco Mi gente Pues cambia de plan Mi gente Mejor vamos a ir al kiosco Porque creo que va a haber Unos carros Disfrazados Y van a haber Vaya cosas chidas ¿No? Ahora estamos para el kiosco Ya nos fuimos para el chalco Para Miraflores Ya nos fuimos Mejor estamos a ir al kiosco A ver que cosillas hay ¿No? Se ve que les va a poner bueno Pues ahorita pasaron como 10 carros Y ahí todavía había como unos 5 Y pues a ver que onda ¿No? A ver que tal se pone Y pues Se ve la gente Vean muchos están yendo para el kiosco Porque se ve que va a poner Va a estar chido el desmatre allá ¿No? Y pues nada banda Ahora tal vez que más hacemos Y pues están agarrando vuelo Los morros Están agarrando fuerzas Vean Están tomando su jugo Porque se cansaron los señores Y pues bueno Vámonos para allá Pues banda ya estamos en el kiosco Y pues ya se fueron los carros Quien sabe por donde se fueron Pero ya se fueron Y pues nada más hay gente Hay gente Y disfraces Casi no se ve Porque está todo bien oscuro Aquí casi no hay luz Y pues por eso no se ve la cámara Pero bueno Ahorita a ver que más les grabamos Porque los chavos ya se cansaron Les quieren para la casa Y pues ahorita a ver que Les grabamos por último Último cacho ¿No? Último cacho para el video ¿Verdad? Don Chucky Jejeje Y pues bueno banda A ver ahorita que disfraz Bueno Vengo Chido Vemos Y pues vemos a ver que show Y pues ya No se Ya Vámonos Pues casi no hay muchos disfraces Mi gente ya Estamos casi por llegar al cantón Y pues Ay jeje Pues Yo con mi puto pues Pues vamos atrás del Soliman Del Soliman Y bueno Yo creo que ya cuando se despedimos del video Bueno Te lo despido bien Ya cuando estemos en el cantón Ya para despedir el video Y pues nos vamos para la casa Y ahora si mi gente Saltan Con esto concluimos con el video Espero les haya gustado Les haya hecho entretenido La caminata que hicimos Les digo que fue en dos días Lo que grabé Fue de ayer Y hoy Y pues bueno Yo quería que se grabara Más pinches disfraces épicos Pero no No había mucho No había mucha variedad Es que hay más como pan niños Hay más como pan niños Y pues no hay mucho para Para poner muchos disfraces de adultos Y pues cámara banda Nos vemos en un próximo video Aquí en su canal Miguelocón6night Y pues bye Un saludote Cámara banda Cámara banda Cámara banda